La primera renuncia en el bailando. Primera renuncia en el bailando. Marcelo Tinelli pierde a una figura muy importante. . A solo tres días de su gran debut en la televisión argentina, Marcelo Tinelli recibió una de las peores noticias, Seba una de las personas más importantes del bailando 2018, después de él. . No se trata de ningún participante. . . El intransigente supo de manera exclusiva que a menos de una semana al aire, el conductor del 13 ya tiene la primera renuncia de su exitoso programa. . Se trata nada menos que de Fernando Rolón, el nuevo director de SoMatch, quien decidió dejar su función por falta de pagos de sueldos adeudados de Alejandro Ripoll. . Según trascendió, Rolón pidió una reunión ayer miércoles, que el programa no salió en vivo ya que estuvo malditos, el ciclo de Jorge Lanata. . El director habló con Coco Fernández y presentó su renuncia al programa de manera irrevocable. . . Tal fue la sorpresa por la decisión de Rolón que el jefe de producción del canal le pidió que aguantara dos días más de manera que puedan encontrar un reemplazo, pero igualmente se suspendió ayer miércoles el ensayo con pasada de cámaras de los bailes de hoy. . . Vuelven los mismos problemas para Tiney y su equipo de producción, tal como ocurrió el año pasado, motivo por el cual se demoró tanto el regreso del cabezón a la pantalla chica. . . Fernando Rolón es director histórico del canal y dirigió desde entrega de premios, distintos programas de ficción y en vivo. . 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